Vamos a la última historia del día, que es nada más y nada menos que con el compañero Walter Correa, todos lo conocemos, Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Walter, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás. Buenos días. Bueno, buenos días, Nahuel, Tomás, al equipo y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Me estás diciendo vos que te estamos siguiendo, estás hablando del concepto, ¿no?, con las medidas de masa, pero también con la militancia en la calle, como fue ayer, como vienen siendo los últimos días, que de alguna manera se pasó de la defensiva a una etapa ofensiva, ¿no? Me interesa ese concepto. No, mirá, a ver, lo que yo te puedo comentar es que nosotros estábamos en una etapa de atender una bomba de tiempo que nos dejó el macrismo, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, endeudando e hipotecando a nuestros hijos y a nuestros nietos, y, bueno, Axel un poco hizo la narrativa, ¿no?, de nuestro ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, cuando recurrió a los chinos, recurrió a otras concentraciones económicas, donde podamos paliar un poco la situación, y después, bueno, se hizo el acuerdo, se reconfiguró un acuerdo con el Fondo. Una vez realizado esto, que es básicamente hacer un escudo en contra de las esquirlas de esta bomba de tiempo que es el Fondo Monetario Internacional, nos empezamos a dedicar a la campaña, una campaña que largamos, digamos, empezamos a armar la lista con la campana de largada, y una campaña que se pone como eje y como centro del pueblo trabajador, cuando se pone en relevancia y en el accionar de generar políticas de mejora del ingreso económico de nuestro pueblo trabajador. Entonces, uno entiende que estábamos a la defensiva, atajando los penales, y ahora empezamos a patearlo nosotros. Patearlo nosotros significa la cuestión del IVA, significa lo del impuesto al trabajo, de que tenemos una pelea de más de 50 años, empezamos a tener medidas a favor de nuestro pueblo, y esto también se respiró en el acto del Senado, en un acto de Unión por la Patria, con nuestro candidato a gobernador Axel Cicillón, con nuestro candidato a presidente Sergio Massa, un acto de Unión con la centralidad muy fuerte de las tres organizaciones, de las tres centrales sindicales, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, y obviamente la Confederación General del Trabajo. Y el ánimo es otro, el ánimo es otro, y esto es una cuestión de estar a la defensiva a pasar a la ofensiva, y la verdad que lo notamos, lo notamos, lo sentimos. Ayer también, ayer yo tuve la suerte y el honor de participar en el acto en el Congreso, en la Confederación General del Trabajo, donde el sentir de los compañeros, el sentir de las compañeras era totalmente distinto hace 60 días atrás. Walter, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Bien, bien, Tomás, bien, bien. Un gusto hablar con vos y meternos también en estos debates, en estos momentos de último tramo de campaña. ¿Y cómo pensás que va a ser de ahora en más? Porque ahora ya no se pueden hacer inauguraciones, ya no se pueden hacer grandes medidas desde el Ejecutivo. ¿Cómo ves este último tramo? ¿Para dónde se va a enfocar? No, no, a ver, el éxito de la campaña, y esto te lo digo como compañero, es salir del banner y de la foto del feliz cumpleaños a salir a una campaña peronista. Yo ahora estoy yendo a San Vicente, donde los compañeros de la Nueva Obrera Metalúrgica festejan su 80 años de historia, 80 años de pelea, y salimos a darle centralidad a los laburantes, darle centralidad al pueblo trabajador, darle centralidad a la esencia peronista, a la matriz del peronismo. Bueno, así yo entiendo que va a ser la campaña, así la entiende también nuestro candidato a gobernador Axel Kicillof, y también la entiende nuestro candidato a presidente Sergio Massa. cuando ponen en la centralidad de la discusión la clase trabajadora, las necesidades del pueblo, bueno, eso es lo que nos gusta hacer a nosotros los peronistas, así que yo creo que la campaña va a ser por ese lado, volver a esas cuestiones históricas nuestras, que nunca nos tendríamos que haber apartado ni corrido. ¿Y cómo, qué expectativas tenés con el debate, presidencia, que justo es la consigna nuestra, ¿no?, de qué puede, qué puede generar o cuál es la importancia, ¿no?, del debate, porque algunos dicen, mirá, son puestas en escena, están todos coacheados, no, no aporta demasiado a los votantes, vos como, ¿cuál es la importancia que le ves? Yo no le doy importancia porque me parece que en el marco de los 40 años de democracia, la democracia que nos contó 7 años de dictadura militar, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, el debate es un acto sublime de lo que significa para nosotros la democracia y la recuperación de la misma, así que yo le doy mucha importancia. Y en el debate tengo una absoluta tranquilidad como militante porque, a ver, la derecha y la extrema derecha lo único que hace es competir entre sí, a ver quién le saca derecho a los laburantes, y nosotros como peronistas tenemos 80 años victorias, tenemos derrotas, victorias, mártires, desaparecidos, cuando hay un proyecto en serio, nosotros acá estamos viviendo a ver quiénes están a favor de la colonia y quiénes son los que sostenemos la patria. Entonces, la verdad, sinceramente, tengo expectativas sumamente positivas porque lo nuestro va mucho más allá de los candidatos, las candidatas, estamos hablando de la defensa de los intereses de la república, de los intereses del pueblo, sostener la patria, y obviamente que en esto Sergio Massa es un compañero que va a reflejar eso y no le va a dar lugar al loco de la motosierra ni a la represora serial, digamos, de poder, si no se les cae una idea. Nosotros tenemos la historia, tenemos el presente y tenemos muchísimas ganas de potenciar el futuro. Massa dijo en una entrevista en esta semana, decía, nosotros estamos trabajando para ganar en primera vuelta. Si lo hubiera dicho hace un par de semanas hubiera sido, se le hubieran reído en la cara. Hoy pensás que puede haber chance de que pase algo así o pensás solamente en un balotaje. Yo comparto tu criterio, si lo hubiésemos dicho hace un mes atrás, estábamos fuera del esquema, pero yo soy uno de los que confío plenamente en nuestro pueblo y que anhelo, aspiro a ganar en primera vuelta. Y ratifico lo que dijo el compañero Axel Kicilloc en el acto de Senada. Sin ninguna duda que la provincia de Buenos Aires va a ser el motor para articular la gran victoria. Sin ninguna duda. Bueno, así será y vamos por ese lado con esperanza. Walter Correa, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Radio Rebelde. Yo les agradezco a ustedes por darme la oportunidad y la posibilidad de decir lo que siento y lo que pienso. Muchas gracias, te mandamos un abrazo. Gracias. 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 Gracias.